Una de las promesas de Obrador de tantas y tantas que hizo, no ha cumplido ninguna, es la pomposamente llamada Internet para Todos. A cuatro años de que ostenta el poder presidencial, Obrador ha dejado pendiente y sin ejecutar esta que hubiera podido ser un adelanto enorme para el país, sobre todo para las personas en pobreza. La fuerza del Internet y su accesibilidad hace que un niño en la Sierra del Nayar, en Nayarit, o una niña en la Zongolica, Veracruzana, puedan tener el mismo acceso que integrantes de su generación en la Ciudad de México o en Guadalajara, Jalisco. Desde el gobierno de Fox hubo un impulso con los llamados Centros Comunitarios de Aprendizaje por llegar a muchas de las comunidades marginadas. Ahora Obrador hubiera podido complementar esos esfuerzos y llegar a todos lados, pero no lo hizo. Así como quitó las escuelas de tiempo completo y los comedores comunitarios que beneficiaban directamente a menores en pobreza y marginación, así ha dejado de lado esto del Internet, que podría cambiar la realidad de muchas niñas y niños en esas regiones. Después de cuatro años de dar tumbos con este proyecto, como con muchos otros, como el Insabi, como la descentralización del gobierno, como la salud, como Dinamarca, como la Guardia Nacional y muchas alucinaciones de esas. Ahora se le ocurrió meterle a una empresa quebrada de Internet 161 millones de dólares. Dinero tuyo y mío. Sí, 161 millones de dólares. Otra vez en el absurdo de hacer empresas del gobierno. Sí, como en los años 70. Y así van a tronar como ejote todas esas megas absurdos de Obrador. Es historia, no álgebra. Van a quebrar. Recuerden que ya una vez hasta centros nocturnos tenía el gobierno. Sí, cuando gobernaban los ídolos de Obrador, Echeverría y demás maniáticos. Ahora, el derrumbe de Pemex, de la Comisión de Electricidad, del Gas del Bienestar, del Banco del Bienestar, del Instituto para Huelvo al Pueblo, lo robado, de Segalmex y de todas esas mamarrachadas, se suma esta del Internet. Imagínense como si 161 millones de dólares no sirvieran para muchas otras cosas, como medicina, por ejemplo.